Compra tus juegos favoritos hasta con un 80% de descuento. Link en la descripción. ¿Estará disponible el 13 en UTC más 2? Bueno, supuestamente empieza el 13. Después del mantenimiento lo tendríamos. A ver si es verdad, porque el modo oculto no lo teníamos después del mantenimiento. Tarda un ratito en aparecer, pero bueno. Modo estallido. ¿Qué dice? En este modo solo aparecen armas altamente explosivas. Haz estallar a tus enemigos con RPG MGL y armas arrojadizas o lanza muerte desde el cielo con los ataques aéreos remotos que se encuentran en las entregas aéreas. Vale, pues un arma, o sea, un modo de juego. RPG, lanza granadas, granadas, ataques aéreos, solo kaboom. O sea, va a ser bestial. Construir aquí va a ser totalmente inútil. Veremos a ver qué tal este modo. Para celebrar el lanzamiento del modo estallido, el RPG también se puede obtener en el modo clásico, excepto para las entregas aéreas. Esto quiere decir que aparecerá por el mapa, porque en el modo clásico ya estaba en los drops. Veremos a ver si aparece por el mapa. Ojito, nueva ametralladora Gatling, gracias a su alta cadencia de disparo y elevada potencia, este arma puede destruirlo. Todo esto es la minigun de toda la vida, ¿vale? La minigun de toda la vida. Viene con 300 palas y no se puede recargar. Esto quiere decir que será como el lanzallamas o como el arco, ¿vale? Que te viene con una munición ya predeterminada y no la puedes recargar. O sea, que cuando gastemos las 300 palas de la Gatling, tendremos que coger otra Gatling para poder seguir utilizando. Ajustes de taller. Los puestos móviles estarán disponibles en artilugio dentro del taller. Los exploradores pueden crear dos tipos de puestos móviles, ¿vale? Os acordáis del modo Wear Mobile, ¿vale? Pues el modo Wear Mobile, ahora esos coches lo podrás crear en el modo normal. A mí no me mola eso, sinceramente no creo que pinte nada ahí. Nadie los usaba siquiera en el modo Wear Mobile. Los van a usar en el modo normal, lo dudo mucho. Pero bueno, puede estar divertido para hacer alguna partida graciosa. Algún troleito puede estar bien. Veremos a ver qué se hace con eso. Por fin añaden el artilugio trampolín, la lanzadera, la saltadera, como lo queráis llamar en partidas normales. Esto hacía falta, hacía falta en un mapa tan grande. Veremos a ver qué se puede hacer con eso porque será algo brutal. Se ha reducido... ¡Malditos niños con mochila! Se ha reducido la cantidad de materiales necesarios para crear el lanzanitrógeno, la colmena y la bomba de aire. ¿Vale? Las trampas, el trampolín y el propulsor, todo eso, ¿no? Pero lanzanitrógeno, colmena y bomba de aire, si ha reducido el coste de material, no sabemos si a 3, a 2, a cuánto se habrá reducido, ya lo veremos. Productos nuevos disponibles en la tienda, nuevos paquetes de descuentos chica conejo y chico conejo. Luego, cómpralo para tener la oportunidad de obtener trajes y accesorios de chico y chica conejo durante el evento. Se pueden reclamar regalos adicionales en la interfaz del evento. Después de comprar una cantidad determinada de paquetes. ¿Vale? Esto es como, ¿os acordáis cuando salió lo de verano que había como una oferta por 20 diamantes en la que te podías salir muchas cosas? Pues imagino que esto será algo parecido, ya lo veremos. Pero yo creo que será algo así, algo que tenga un pago reducido en el que tengas la posibilidad de obtener algo. Y habrán muchas cosas. Veremos a ver, ojalá salga la skin completa directamente para poder comprarla sin necesidad de gastar ahí chorraditas. Ya está disponible la máscara de destructor levantaliebres, los accesorios de gafas de conejo y orejas de conejo. Ah, de conejo, eh. Que las que teníamos no eran de conejo. Y el grafiti de construcción cortazanahorias. La máscara, o sea, máscara, si eso va a estar guapísimo, tío. Tenemos que ver esto, va a estar genial. Bueno, deciros, chavales, que mañana a las 5 de la tarde, hora española, estaremos haciendo directo de la actualización aquí en YouTube. En YouTube, ¿vale? Por la noche en el otro lado. Pero aquí en YouTube a las 5 de la tarde estaremos haciendo directo de la nueva actualización. Los trajes estilo de calle y luz urbana están a la venta con un 30% de descuento por tiempo limitado. Habrá que verlo, ¿vale? Esas también. Y con el lanzamiento de los aspectos del tema conejo también añadimos algunas actividades informales, es decir, algunas misiones durante este evento como total de recompensas de medalla por inicio de sesión, inicio de sesión durante el evento para poder reclamar medallas, eso ya lo sabíamos. Forma equipo de 4 por medallas, jugar en squad a cambio de medallas. Medallas, recompensa de medallas diarias, como las misiones que tenemos, pues habrá más. Cambiar medallas por aspecto, cambia medallas por recompensas de aspecto durante el evento. Esto puede estar muy bien porque nos podemos sacar algunas skins, como con lo de fútbol, que te podías sacar una skin, pues aquí igual. Una interfaz de perfil nueva, toca el avatar de la esquina superior izquierda de la interfaz principal para echar un vistazo, eso en nuestro perfil, ¿vale? Ya sabéis, aquí arriba a la izquierda, pues imagino que meterán algo nuevo. Vamos a seguir leyendo lo del evento porque van a cambiar bastantes cosas, aquí lo tenemos. Luego, ajustes del pase de temporada. Esto os va a gustar, hemos añadido el traje permanente violeta hombre y mujer como recompensa del pase flex de nivel 1. Los jugadores que hayan comprado el pase flex pueden reclamar esta recompensa directamente en la interfaz de pases. Es decir, a nivel 1 pondrán una skin de regalo para todos los que tengan el pase flex, el pase de batalla comprado. Eso está muy bien porque son 5 skins ya las que te sacas con el pase de batalla. Bueno, 5, si te ponen el de hombre y el de mujer, ya son 6 skins las que te sacas. Hemos aumentado notablemente las recompensas de experiencia de las misiones diarias del pase de temporada. Eso está bien, de experiencia de las misiones diarias del pase de temporada. Imagino que se refiere a estas misiones diarias que te den más experiencia en el pase de batalla. Eso está bien porque a lo mejor se puede subir un poquito más rápido y no se hace tan lento, la verdad. Veremos, veremos qué tal. Con el fin de ofrecer a los jugadores una mejor experiencia de emparejamiento, algunos modos de equipo solo estarán disponibles durante periodos de tiempo específicos en algunos servidores. Esto quiere decir, se refiere a lo mejor a fighting porque algunos modos de equipo. Porque como metan squad o algo así que solo pueda jugar durante X tiempo, ahí la han cagado. Veremos a ver, salgamos de duda en eso. Igual se refieren solo a modos especiales de juego. A fighting no lo sé. Optimización de construcción. Por favor, no lo hagáis. Cuando la posición de la vista previa de una estructura se encuentra de 50 centímetros sobre el suelo, ya sabéis que a veces tú ibas a poner una pared y como que quedaba un huequecito por uno de los lados contra el suelo, ¿vale? Y eso daba rabia porque tú construías, te disparaban a los tobillos y te mataban. Se puede construir normalmente en la posición de la vista previa y el sistema rellenará automáticamente el espacio de separación con el mismo tipo de estructura para conectarlo con el piso, para conectarlo con el suelo. Es decir, que nosotros ahora ponemos una pared, sobra espacio contra el suelo y automáticamente aparecerá otra pared rellenando ese espacio. La parte de la estructura que el sistema rellene no consumirá materiales. Eso está muy bien. Esto es un punto que me gusta mucho, el número 11. Descartar armas de fuego y productos de consumo, así como contraer la lista de selección, ya no afecta a la selección automática de munición y elementos excepcionales. Es decir, que cuando yo tire un arma, seguirá la recogida automática de munición, materiales, elementos para crear trampas. Y eso era necesario porque, uff, a veces tú tirabas un arma y querías recoger algo rápido porque te estaban disparando y te... Ah, un rollo, tío, ya sabéis a lo que me refiero. Pues eso está muy bien. Bien, optimización de observación podrás seguir observando aunque eliminen al explorador o al equipo observado. Se imagino que pasará la cámara al que te había matado a ti y así sucesivamente. Hemos añadido la hora del servidor al indicador de la hora en la sala de espera, ¿ok? Ahora los exploradores seguirán a sus compañeros de equipo más cerca tras descender en paracaídas. Ya sabéis que cuando poníais lo de seguir, pues bueno, seguía, pero como un poco con el culo y tú caías a tomar por saco, ¿no? Pues ahora irás más cerquita. Se ha corregido el problema que provocaba que el destructor no respondiera en algunas situaciones cuando, por ejemplo, estaba demasiado cerca de edificios. Vale, esto lo habéis podido ver en mis directos o vídeos. A lo mejor cuando tú, por ejemplo, vas a romper una pared, te pegas demasiado y lo que estás haciendo en verdad no es romper esa pared, sino pegarle a lo que hay detrás de esa pared con el destructor. Bueno, pues esto lo han arreglado porque es un pequeño bug que tuvieron desde la última actualización, así que de lujo. Está muy bien que vayan corrigiendo los fallos. Se ha corregido el problema que provocaba que las máscaras del destructor fueran incorrectas en la pestaña equipar. Eso yo nunca lo he visto ese bug, ¿vale? Se ha añadido una pantalla en primera persona en la esquina inferior izquierda de la interfaz de batalla. Mira, ¿esto quiere decir que dentro de la partida vamos a tener abajo una pestañita molestando para cambiar a primera persona? No me gusta eso, la verdad. Espero que no me salga nada abajo a la izquierda ni nada así porque me gusta la pantalla tal como está. Mi punto de vista, ¿vale? No quiero que me dan más cosas. Se ha ajustado el cálculo de daños y se ha corregido el problema que provocaba que no se calculara el daño al caer de alturas. Ya sabéis que tú a veces estabas en un sitio muy alto, te caías y mágicamente te tenías que haber matado pero no te hacías daño. Pues eso ha solucionado. Ahora el que se caiga, se muere. Como tiene que ser. Y punto. El efecto de derribo ya no tendrá efecto en los bots durante el entrenamiento. Esto resulta más cómodo para que los exploradores mejoren su puntería. El sebug yo no lo he visto, la verdad, en el campo de tiro. No he visto lo del efecto de derribo. Pero así que no sé a qué se refiere. A lo mejor era un bug en móvil o a algunos le pasaba en PC. A mí no me ha pasado, ¿vale? La clasificación propia de los jugadores ahora aparecerá en el rango. Vale, nuestra clasificación aparecerá en el rango. Guay, pues bien. Simplemente habrán movido el numerito de... Ah, la clasificación propia de los jugadores ahora aparecerá en el rango. Imagino que se refiere a... A lo mejor cuando estoy en dúos. Bueno, aquí no se puede ver, pero cuando estoy emparejado con alguien nos pone aquí vuestro rango. O sea, que si sois... Me saldrá a mí la palabra esto. Si sois artillero invencible, artillero supremo, oro, platino... Imagino que al lado saldrá en qué posición estáis en ese rango. ¿Puede ser eso? Podría estar guapo, la verdad. Sería un detalle muy bonito. Tío, me están invitando gente que ni siquiera he visto en mi maldita vida. Loco. Se ha añadido un aviso de entrada al regresar a la batalla desde la sala de espera después de reconectar. Eso está bien. Simplemente avisos y demás. Actualización exclusiva para PC. Sí, qué rico. Se ha optimizado el efecto de exposición de estructuras de la versión de PC. Esto es algo simplemente, por así decirlo, estético, visual, ¿vale? De algunas estructuras. No sé si os pasaba a vosotros que en... No me acuerdo cómo se llama el sitio. Está justo debajo de... Es retiro no sé qué, ¿vale? Creo que era retiro no sé qué. Ahí, pues las cosas desaparecían. Tú movías la cámara y te desaparecían las casas, árboles, estructuras de otros jugadores y demás. Pues bueno, imagino que se refiere a que han arreglado eso. Y que obviamente, pues cada vez el juego va mejor. Se lo están currando muchísimo. Yo tengo ganas de ver la Gatlin. Porque podemos hacer destrozos con la Gatlin más trampolín. Puede salir algo muy guapo. Recuerdo que nos vemos a las 5 horas española. 5 de la tarde, hora española aquí en YouTube. Directo de la nueva actualización. También os digo, hoy a las 7 y media tendréis un vídeo que os va a gustar. Y mañana tendréis otro vídeo probando lo que vemos en el de las 7 y media. Que espero que lo veáis todos porque os va a molar. Sin nada más que añadir, gente. Os recuerdo que podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campana. Y también daros las gracias por ver el vídeo y por el apoyo que tiene el canal. De verdad, muchísimas gracias, gente. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.